¿Qué pasa en el Congreso del Estado de Tamaulipas, diputado? Mira, Marta, el tribunal, como bien saben ustedes, emitió una sentencia donde le asistía a la razón al Partido de Acción Nacional e instruía regresar la posición al diputado Félix García del PAN. Obviamente, desde mi punto de vista particular, hablo en lo particular, hubo una cargada de los magistrados porque el argumento que daban ellos es que hubo, en cierta forma, violación al proceso del derecho electoral de ser elegidos. Sin embargo, ellos, nosotros más bien en el argumento que se dio de defensa fue ellos modificaron con una mayoría simple la titularidad de la Junta de Coordinación Política cuando la tenía el diputado Armando Certuche. Ellos blindaron, pusieron un candado a la ley para que ya no se volviera a modificar la titularidad de la Junta de Coordinación Política con una mayoría calificada. Entonces, obviamente, esto es, a todas luces, una ilegalidad. No se respetaron los derechos constitucionales del artículo 14. Lo aplicaron en forma retroactiva. Es decir, si esa modificación que ellos hicieron a principios del año 2022, pues debió quedarse el diputado Certuche. Sin embargo, le dieron, en forma retroactiva, destituyeron al diputado Armando Certuche. Y ahora ellos pretendían, en cierta forma, ampararse y quedarse con la Junta de Coordinación Política. Sin embargo, nosotros hicimos parecida una estrategia parlamentaria donde, con una mayoría simple, se retorna a la Junta de Coordinación Política al partido mayoritario en el Congreso, que es Morena. Ellos, con la astucia y cómo se manejan, a base de otorgar favores o dar algunos emolumentos, incentivos, probablemente con magistrados, digo, hubo cargada a darle la razón a Acción Nacional. Sin embargo, no estudiaron de fondo los elementos que Morena debía tener la Junta de Coordinación Política. Y después vino otra estrategia jurídica parlamentaria donde se crea la nueva Junta de Gobierno y donde se legisla que la titularidad o la presidencia de la Junta de Gobierno la mantendrá la coordinadora o coordinador del grupo parlamentario, en este caso mayoritario, que es Morena. Bien, entonces, digamos que hay dos mandos ahorita en el... Es una de las preguntas que la gente se hace. ¿Hay dos mandos en el Congreso del Estado? No, el máximo órgano de dirección del Congreso es la Junta de Gobierno y la Junta de Coordinación Política queda como un órgano de representación partidista y, en este caso, de cubrir los protocolos cívicos por parte del Congreso de Tamaulipas. Bien, entonces, la representación la tiene la Junta de Gobierno y entendemos que solamente... ¿En cuántos estados hay Junta de Gobierno, diputado? Me parece ser, Marta, si no me equivoco, alrededor de cinco estados. Aquí no cabría dejar solamente la Junta de Gobierno porque, obviamente, será cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral donde la Junta de Coordinación Política debe entregarse al deputado Félix García del Pan y, en este caso, ya hay ahora una nueva Junta de Gobierno que es el máximo órgano dentro del Congreso. Ellos, obviamente, tendrán el derecho de impugnar esta reforma. Al término del día, es una estrategia parlamentaria que ellos también utilizaron y lo que nosotros pretendemos es que exista una buena coordinación del Congreso con el gobierno del doctor Américo Villarreal para que pueda darse mayor gobernabilidad porque la anterior administración cabecista secuestró las instituciones, el YETAM, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial, varios entes autónomos, incluido el Congreso, hasta que llegamos nosotros a la presidencia de la mesa directiva que nos tocaba a principios de este año y en la permanente pasada donde implementamos las reformas para recuperar el órgano político. Bien. Eso es lo que se refiere al Congreso. Usted fue el presidente de la mesa directiva. ¿Cuál es el balance en su periodo, diputado? Me voy conforme, Marta, pero no satisfecho porque creo que hicieron falta reformas constitucionales, es decir, reformas que eran muy importantes para darle mayor gobernabilidad y mayor coordinación con el Ejecutivo, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de programas sociales que ya hay convenios entre el Estado y la Federación, sin embargo, en lo personal y particular, me hubiera gustado que se elevaran a rango constitucional los programas que actualmente tiene el Estado, así como lo tiene el presidente López Obrador en la Federación, quitar algunos candados para el blindaje que dejaron para el Auditor Superior y el Fiscal General, entre otros. Bien. Y esa... No se hicieron las reformas porque obviamente no tienen la mayoría diputado, Morena, en el Congreso del Estado. Sí, Morena tiene 16 diputados, diputadas, el PAN tiene 13, Movimiento Ciudadano 1, el PRI tiene 3 y sin partido son 3. Entonces, Morena buscaba las alianzas con otras corrientes políticas y le faltaron al final del día 1 para poder incluso llegar a esos 24 votos en la mayoría calificada. Ángel Nakamura. Diputado, muy buenas noches, diputado Isidro Vargas. Y bueno, antes de solamente mandarle un abrazo también al diputado Armando Sertuche, le informó más temprano el fallecimiento de su señora madre, Irma Irene Soni González, un abrazo para el diputado Sertuche. Yo le quería preguntar, diputado Isidro Vargas, ¿qué puede y qué no puede hacer el Congreso si, por ejemplo, ya la próxima semana regresaran a trabajar? ¿Qué se puede hacer y qué no? ¿Reformas constitucionales tengo entendido que no diputado? ¿Por qué sí o por qué no se podrían hacer bajo este encono que hay político? Lo veo muy difícil lograr una reforma constitucional porque requiere mayoría calificada, 24 votos. vimos los posicionamientos del partido del PRI y también de MC en la reforma de la Junta de Gobierno. La lectura que lo dio es que no comparten esa reforma, sin embargo, era necesaria para la coordinación política. Lo veo difícil, pero no imposible. Yo creo que la política es el arte de hacer acuerdos, pero sí lo veo lejano ese número. Esperemos que se dé en el corto plazo. Insisto, porque requiere Tamaulipas reformas constitucionales. Por supuesto, importantes y vitales, ¿no? Más en estos momentos y a propósito del año electoral que se acerca, que va a ser, por supuesto, clave en México. Diputado, yo también le quería preguntar, he escuchado, seguramente usted también ha escuchado a legisladores, senadores, tanto locales como federales, hablar de que en septiembre ya estarían solicitando licencia para buscar otros cargos públicos, aspiraciones políticas que son naturales, ¿no? Y más en este entorno político electoral rumbo al 2024. Yo le quiero preguntar, ¿usted cómo va en ese asunto? Ya se ha hecho esa pregunta, ya se lo ha hecho saber a su partido político, ¿cómo va con esta situación? Mira, Nakamura, en el caso de los federales, ellos necesitan separarse de su cargo, obviamente, seis meses. En el caso de los locales, son tres meses cuando, obviamente, la aspiración es a una posición diferente, es decir, de diputado local al alcalde o de diputado local a diputado federal, aplica lo de los seis meses. Entonces, yo estoy obviamente trabajando ahorita en este periodo de receso legislativo, estoy bajando a las colonias en Matamoros, visitando el distrito, viendo algunos requerimientos, gestiones, atenciones y problemáticas de los vecinos colonos, pero mi plan Nakamura, te lo digo, es permanecer en el Congreso de Tamaulipas a través de una reelección, esa es mi aspiración legítima y esperemos, obviamente, que el partido de Morena y las condiciones políticas estén dadas para poder culminar esta aspiración, obviamente, contando el respaldo, sin duda, del Edil, en este caso, del compañero Mario López, que hemos trabajado muy coordinadamente con él y también contar con el voto de confianza del doctor Américo. De acuerdo, y sobre todo la dirigencia de Morena, ¿ya se definieron las reglas o ya tienen ustedes idea de cómo se va a dar esta posible reelección, diputado, en general, a los que están en el Congreso? Es la encuesta, Morena maneja la encuesta, Marta, ahorita lo estás viendo con el tema de las corzolatas en la presidencia de México y es la encuesta la que va a definir. Tengo entendido que por ahí también el partido político a nivel estatal está haciendo las corridas, las encuestas para poder ver posiciones y perfiles dentro de los distritos electorales. ¿Cuándo ya tendrían ustedes datos de encuestas a nivel local? Me parece que ya a final de año porque como bien sabes en septiembre 6 sale la nacional y a partir de ahí ya empiezan a la otra fase que es diputados federales, senadores y posteriormente ya noviembre, diciembre lo local se va a dar a final del año. Mi plan B se puede decir, Marta, que si no se me diera esta situación de lo local me gustaría colaborar en el gobierno de México en una posición para poder desde ahí impulsar la 4T en México seguir aportando para culminar la transformación. Diputado, mañana viene Marcelo Ebrard a Tamaulipas. Sí, va a estar en el sur Tampico, Madero, ahí va a estar Marcelo acompañando obviamente a distintos grupos y distintos sectores del sur de Tamaulipas y por allá vamos a estar. Bien, solamente el sur es donde va a estar. Sí, así es. Bien, pero si va a recorrer los demás municipios, o sea, el centro. Sí, todavía faltan más días, seguramente posterior visitará la capital, luego la zona norte del estado. Es una agenda obviamente que él trae visitando diversas ciudades de distintas regiones. Pues ya tiene aquí uno de nuestros seguidores del programa, dice en la encuesta Isidro Vargas es la respuesta, honestidad y justicia, dice Juan Manuel González. Gracias, Juan Manuel. Los paisanos allá de Matamoros. ¿Alguna pregunta Ángel Nakamura para cerrar la entrevista? No, le digo, lo dejó muy claro el diputado Isidro Vargas que si bien no es imposible, sí va a ser muy difícil en términos de reformas constitucionales, ¿no? Que se requieren dos terceras partes del Congreso y que lamentablemente las trabas, las omisiones y este golpeteo político por parte de la oposición principalmente del PAN lo hace que sea muy complejo.